Esperándote, esperándote, costumbre, salve. Qué linda es tu casa. Qué linda es tu casa. Gracias. ¿Cómo haces para bailar? Tiento la vibración para el pecho. Tiento el ritmo. No. ¿Qué pasa? Nada. 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 Nada de nada. No. Tito. Daniela, estoy repodrido de hablar con tu contestador. Me gustaría saber dónde verga estás. Hablé por teléfono en la inmobiliaria, tampoco estás. Directamente te veo en lo de Willy, anda a cagar. Pepo, ¿vos también? Eh, la revista Plena Vida dice que... No, ya sabía, ya sabía, ya sabía. Loco, nos vamos. ¿Qué? Pepo consigue una temporada de Montevideo. Capaz que ayer tenemos más suerte. Perdón, si vas a Montevideo necesitas un milagro, no suerte. Van a Montevideo, a Uruguay, se va a descansar. Hace dos mil años que los uruguayos vienen acá a buscar éxitos y ustedes hacen al revés. Son músicos, ustedes no piensan. Yo soy el manager, yo voy a pensar. Mirá, vos dirá lo que quieras de Uruguay, ¿no? Pero allá tenemos un lugar para tocar un mes, ¿eh? No, no, perdón. Nosotros tenemos un lugar para tocar mañana. Buenos Aires, subterráneo, el festival. Y íbamos a tocar. ¿O somos una banda o qué carajo somos? ¿Eh? Somos un equipo que está para el mundial. Falta un jugador nada más. Sí, el diez. ¿Quién va a cantar? ¿Quién...? Bueno, ¿quién descubrió a Milena? ¿Quién la encontró? ¿Quién la hizo adelgazar? ¿Quién la hizo dejar de fumar? ¿Quién la hizo dejar de tomar? ¿Eh? ¿Querés que te encuentres a Milena? ¿Sabés cómo te invento otra...? Bueno... O sea, yo consigo el reemplazo, ¿está claro? Ustedes fume. Vos... No, no fumo. Fumá. Vengan acá. Vení. Pegado. Vení. Quiero que piensen bien lo que les voy a decir. Mañana, a las diez de la mañana... Cierran los ojitos a ver si se lo pueden imaginar. Visualizalo. Mañana a las diez de la mañana, un uno y un cero, en mi casa vamos a ensayar. Y vamos a tocar porque somos una banda. ¿Está claro? Vamos a despegar. Digan conmigo, ¡VAMOS A DESPEGAR! 덮 punto. No se te veguen hacer mi otro sitio. Si no como tú Quiero morir. Sé que todos lozamos. choisirlo. Hijo en Martín. Conmigo угamin sourceato10 ¿Qué pasó? Quiero decirte algo. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Hice algo malo? ¿Qué pasa? Te oculté algo. Sí, ya sé, no importa, ya lo hablamos. No, no. Yo, yo, soy casado. ¿Casado? Tengo tres hijos. Perdóname, te mentí, tenía razón, te mentí. Quería conocerte, tener una aventura, nunca tuve aventura. Pero ahora que te conozco, no puedo. No te gusto. No, tú eres hermosa, tú eres buena. Me aceptaste como soy. No quiero traicionarte, no puedo. Perdóname, vos también. Yo tampoco nunca tuve una aventura. Yo también tengo un marido y dos hijos. Marido, yo digo, contame. No, no quiero hablar de eso. Tengo ganas ahora. Yo estoy muy mal con mi marido, estoy en crisis. Porque, sí, en crisis. Sí, sí, porque él es, él es, él no me habla, no me escucha nunca. Yo tampoco me escucho. Serás la clase de hombres que me gustan, ¿no? Disculpame, no, 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 no quise decirte eso, no quise decirte eso. Disculpame, disculpame. Me tengo que ir. ¿Qué tarde? No. ¿Un poco? No, 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 me tengo que ir, se me hizo tarde. Va a ser mejor. Tranquilo. Pobre mina, tan joven, talentosa. Con esa voz así grave, sensual. ¿Qué tiene en la boca? Un aro. No. ¿Qué, colágeno? No, Photoshop. No, no creo que sea Photoshop. No, 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 porque si, si le hubieran retocado la foto, le hubieran retocado también los ojos, no hubiera quedado vizca. No, pero me parece que es el tipo de mina que no se opera, fíjate, si no se hubiera hecho las lolas, ¿no? Sí, la verdad es que era extra chata. ¿Y la cinturita? Qué hija de... ¿Cómo, cómo se hace para, para ser tan flaca? La dieta es los 3-3. Sí. Tres litros de agua, tres horas de gimnasia, tres kilos de anfetamina. No falla. Eso sí, perdés un poquito de reflejo. Che, comemos solo. Ay, sí. Tengo hambre. Qué rico, quesito. ¿Te corto un poco más? Sí, no. ¿Vino? ¿Hay por acá? No, no, Mariana, no me expliques más que bailar flamenco. Yo te conozco, por eso yo te llamé. Pero necesito un repertorio, necesito un favor. Las canciones de Milena también son sufrientes y hablan de mucho dolor y todo eso. Si querés podés zapatear, qué sé yo, un poco. No, 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 no. El vestuario lo elijo yo. Pero, ¿cómo vas a cantar rock vestida de bailaora? Perdona, Mariana, tenés razón, es mi culpa, discúlpame, discúlpame, me equivoqué. Un beso. Ay, 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 comamos, ya se te va a ocurrir algo, amor. Mi amor, ya se me ocurrió todo y no me sirve nada de lo que se me ocurrió. Además, cuando volví al cementerio, lo traigo al pibe este que vivía con Milena. El novio. No el novio, el que vivía con ella, lo alcancé hasta la casa de favor. Se le agarró un brote conmigo, se puso re loco, me dijo de todo, de todo, porque le pedí la ropa de Milena para mañana. Bueno, también, Will, un poco respetuoso lo tuyo, ¿viste? El mismo día del cementerio pedirle... Ay, gracias, chuchón. Ya se nos va a ocurrir algo, a ver. ¿Cómo se llamaba la chica esa que fuimos a ver a la casona de karaoke? Una que cantaba genial, que era desconocida, pero que cantaba genial. ¿No se acuerdan? Vos viniste, ¿sí? Claudio se quedó dormido en el primer tema. Eso no es ningún dato, porque Claudio se queda siempre dormido. ¿No se acuerdan? Una que cantaba muy bien. La china cordobesa, no, la llamé, dice que hiciera unos covers, pero no quiso saberlo. Ah, la que cantaba Bossa Nova, divino, sí, que cantó... Qué divino que cantaba esa chica. Ahora, qué loco, ¿no? Porque hay gente que se anima a cantar entre amigos, pero después, ¿viste cómo quedar el salto? No. Adri, vení un segundito. Andás a ver qué fobias le provoca, ¿no? ¿Qué cosa? Cantar en público. Claro, tené, quiero ver una cosa más. Quiero ver cómo te quedas más. Esto de Milena, atarado, me da impresión. No seas morbosa, no hables de la muerte así. Tené esto acá un segundo. Ahora, ¿vos sabés qué? Yo pienso que para mí lo de Milena es algo car... Es algo carmático. En serio te digo, es algo carmático. Es algo que le pasó en otra vida, ¿entendés? Porque vivir tan pocos años es raro. ¿No? ¿Qué les parece? Perfecto. No, 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 Willy, estás totalmente loco. No, ni lo sueñes. Me guardo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez.